La ley de su fuerza Queridos amigos, empezamos el primer partido de final de segunda fuerza La pareja... La pareja invicta de Ricardo Sierra y Fernando Inclán Para Julián Borgo y Joel Barrios Aclaramos en el partido pasado En el partido pasado que grabamos ganó Doris y Diego Eso los adelanta al segundo partido de final de este día Marisa, Laura, bienvenidos... Bienvenidas, perdón Mauricio Saldana, también pelotario del Prontón Inclán Que está haciendo transmisión, vamos a hacer transmisión juntos Él está por la página del Prontón Inclán La página de Haya Lai Más Por Haya Lai Más Buenas tardes Mauricio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Fer? ¿Cómo andamos? Bien, bien, acabas de jugar, buen partido Lo que se pudo, lo pudimos sacar complicaciones Aguas Empezamos bien Empezamos despegándonos como cinco tantos Nos confiamos Y casi nos remontan, ¿no? Es lo que no debe de pasar, la confianza Exacto, sí, sí, sí Sacaron muy buena ventaja Llevaban, pues desde un inicio prácticamente Ocho a diez tantos de ventaja Y al final se apretó un partido Que parecía muy fácil Sí Pero bueno, hay que concentrarse Para que eso no suceda Y a seguir adelante Y ya listos para la temporada 2019 Claro que sí Ojalá Hay que estar ahí Claro que sí Pues ya empieza el partido Es la final de segunda fuerza Del torneo aquí en el frontón Inclán Ricardo Sierra y Fernando Inclán Contra Borguito y Joel Barros Este saque como ustedes lo vieron Y como ya es costumbre Ricardo Sierra dice que no va Parece que este tampoco va Está ensayando su saque El minigoico El minigoico le dice Bien, ahora sí ya Todo listo La gran final del torneo De segunda fuerza Aquí en el frontón Inca Jesús Ladrón de Guevara Te manda saludos Igual Saludos A Leola Ibarrondo A David Mendil Eso me da muchísimo gusto Que los pelotajes profesionales Estén siguiendo Estas transmisiones aquí En Calle Alaymas Y vean nada más La derecha De Fernando Inclán Picada abajo Para que entre fácil Gordo Ahora rebote Y Ricardo La devuelve Bien hablado Por Joel Ahí está Joel Y ahora Pelota que viene difícil Pelota difícil Entra Ricardo Pegado a la pared de ayuda No se la puede llevar Y es 1-0 Para Borguito y Joel Alejandro Omar Bienvenidos como siempre Un gusto tenernos aquí Nuestras transmisiones Ahí El otro día hubo varios comentarios Precisamente De Fernando Inclán Que juega sin casco Como lo hemos mencionado A nivel amateur Se acostumbraba mucho A quien le ¡Aquí a la lucha! ¡Aquí se juega sin casco! Bueno, para una polémica Aquí se debe de que Esa es presión Para los que no Exacto En mi caso particular No le gusta llevar contacto Pero la ves para Pucha bola Que se lleva Fernando En mi caso Tienes ejemplo Para los niños Y que se le gusta Son pasas de casco No me gusta Pero hay que Poner contacto Siempre Aquí está No puede llevarse la juguera Tampoco la puede De volver Borguito Perdón, perdón Estamos Uno Iguales Me encanta El casco De este Ciudad Un saludo A Phil Stock Es El Penetario De esa jugada Increíble Resta muy bien El saco El bolguito Sale El rebote Lástima Bienvenido Saludos Muy buen rebote De Borgo Vamos Vamos a sacar el cruzado Mucha bola Que se lleva Ricardo Saludos Monjita Dos iguales Partido Partido parejo Partido Muy parejo Saca Saca Goico Goico Chachito Mini Goico Muy buen Costadillo Que bonito Costadillo De Borgo Es igual Venga A reponerlo Venga A reponerlo Venga A reponerlo Muy buen Muy buen saque Pasa Resta 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 sin ningún problema Fernando Se jala Resta el aire Joel A reponerlo A reponerlo Velota Velota de Fer Pelota Que pica Y no le alcanza Joel Cuatro Iguales Reclaman Que si la pelota No está rota Al parecer Quien sabe Cuatro Iguales Cuatro Iguales Y después Hacemos Otra O Puedes Esperar La pelota Al parecer La bola se rompió Sí Aquí está Aquí está El chicotazo Dale Diego Pelotas Ya se está abriendo De aquí Sí Se rompió Imposible jugar Bota Bota en esta parte Y Es un extraño Le puede pegar Al pelotari O al quien sea Hasta al camarógrafo Pelota Al parecer Es cuestión Viva Se cogieron Pelota Viva Al parecer Cuatro Iguales Saca Minigoico Resta Resta Joel Pelota Que abre Perdiéndole el miedo A la pelota Sí 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 Está padre Tenemos que tener cuidado También estamos en el casco Pero aquí Está muy viva Gracias a que Fernando Y Joel Están muy seguros En la sala Estamos casi Sintema Búscame 5 a 4 No hay que confiarnos Porque si no No Qué bonito Sáquil La última losa Estamos 5 a 5 La tuya Venga Es en este Puntón Acá Viene Colco Venga Venga Ahí Mauricio Qué padre Poder hacer transmisión En dos finales Promoviendo este hermoso deporte Muy buen resto de sexo Tiene arrimadísimo Muy buena derecha Muy bien Fernando Ahí Sale Desde allá Se ve nuestro querido público No prendemos Las instrucciones Del intendente Llega Joel Muy bien Cubierto por el zaguero Venga Venga 6 7 Venga Mucho 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 6 6 Venga Búscale Oye Pasa Pasa Saque que Podría haber buscado Cierrita de Y Chapa Perdón 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 No la paré bien 7 Iguales 7 Iguales 7 Iguales Ahí va Bola Que se lleva Minigoico 8 8 7 Aquí Quien sabe Que nos quiere decir El pelotari Muy buen cruce Habla muy bien Fernando Pelota que sale Rebote Muy buena derecha De Fernando Haciendo daño Tenemos a toda la familia De este Ricardo Sierra Apoyando aquí Al pelotari Como debe de ser Exactamente 9-7 9-7 Una larga Hago Ricardo Y Fernando Ay Qué mal Muy Muy Lástima Esas dan Coraje Las que vienen fáciles A la mano Dan mucho coraje Ni modo Aquí Joel Apoyando A su delantera A su delantera Recuperar El tanto Que se pidió Muy feo Sin ningún problema Ven a arrestar Joel 8-10 Platanito Platanito Bienvenido Bienvenido Pedido Platano Pelotari Extraordinario Regresando Regresando apenas A jugar Hayalai Claro que sí Platanito Aquí vamos a tener La final de Primera fuerza Este es final De segunda fuerza Y del que sigue Es final de Primera fuerza Los finalistas De primera fuerza Son Karim Alcoceri Gustavo El Artizabal Para Alain Cardoso Y aquí Tu servidor Esa final Esa Juega Dos de tres Dos de tres Partidos Claro que sí Platanito Aquí te esperamos Con mucho gusto Cuenta que me da Difícil la rimada Mucha bola Que saca Le corta Imposible Muy bien cortada De Julián 9-11 9-11 Venga busca Alguien Pasa Y Pelota Que vuelve a pasar Lástima 12-9 12-9 ¡Ahí va! ¡Mucha bola de Ricardo! ¡A dos paredes! 13.9, mini goico haciendo el tanto ¡Claro que sí, Rafa! ¡Me like! ¡Ahorita le mandamos tus saludos! ¡Ahorita que se desocupe! Porque aquí lo importante es que nuestros pelotarios estén concentrados en su partido. Pero terminando, le mandamos tus saludos. Colgado, entra Fernando muy bien, sin problema. Aire, aire borguito. Va a soltar el derechón. Haciendo daño. Casi le pega Fernando en la cabeza. Aquí vemos como Julián se puso borguito por el pelotari, el señor Borgo. El pelotari extraordinario de quién sabe cuántos años. Pero sigue jugando como los grandes. La importancia del uso del casco. Sí, Rafa tienes razón, la importancia. Es muy importante el casco. Pero como lo mencionaba en el partido pasado. Hay pelotaris que no se sienten cómodos usando casco. ¿Quién sabe? Ahí sí es la responsabilidad de cada pelotari. Y nosotros, pues obviamente, no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar. Aquí anda reclamando que fue, chocó con Fernando. Y sí, es vuelta. Muy buen saque picado. Muy buen saque picado. Richard sigue reclamándole al juez. Fernando lo quiere calmar. ¿Venga, venga, 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 venga. ¿Ves lo que pasa? ¿Venga, venga, venga, venga. Pelota que se jaló de derechón, pero la mandó para afuera. ¿14 de 11, Fer? ¿14 de 11? ¿Quién sabe? ¡Miquel! ¿Cómo va? ¿14 de 11? Tiene el favor Ricardo y Fer. ¡Muy buen saque de hoy! Tiene el bajonazo. Sin ningún problema, lleve a Fernando. Lástima. Juegos de Alcántara, ¿cómo se llama el objeto que utilizamos? ¿Te refieres a lo que tenemos en la mano, en la cabeza? En la mano se llama cesta y en la cabeza probablemente se llama casco. Acuérdate, lo que tenemos en la mano, en la mano derecha. ¡Mucha bola, joder! Se llama cesta. Cuéntate que sale, sale mucho rebote. ¡Ahí va! Mucha bola que se llama. ¡Ahí va! ¡Ahí otra vez! ¡Y! ¡Fuera! 16-12 Lástima, Bolón que se había llevado a Joel, pero... Y... Le agarró medio descompuesto y eso fue lo que pasó. Mauricio... Deberían de prohibir jugar sin casco. Tienes razón, Lourdes, pero... Aquí como tú sabes, no es un frontón de primer nivel. Este, ojalá ya próximamente podamos proponer un reglamento, ya cuando arreglemos bien el frontis todo, porque este frontón sí se va a arreglar obviamente. Y este... Ya ponen un reglamento porque a todos los pelotres usan casco. ¡Venga, le dices mucho, eh! Joss nos dice, ¿tiene un límite de tiempo para responder con la cesta una vez dentro de la bola? Efectivamente, Joss, tenemos... Fer, ¿como cuánto tiempo tenemos que mantener la bola en la cesta? ¿En menos de tres segundos? Pues supuestamente es el movimiento natural, pero hoy ya se va a ir todo. Sí, ahorita... Exacto. Como nos dice aquí nuestro querido amigo Fernando, este... Es un movimiento natural, obviamente no te la puedes llevar todo el tiempo a tu casa, pero este... Lo más o menos, ahorita vamos a contar el tiempo que debe estar la... La pelota en una cesta. Ahorita que tira, Fer. Uno, dos... Como dos segundos. A ojo de buen cubero, máximo tres. A ver, uno y... Lástima. Diecisiete, once. ¿Dose? Doce, once, quién sabe. ¡Miquel! Miquel, once. Diecisiete, once. Diecisiete, once. ¿La pelota que pasa? ¿Qué pasa? ¿Trapos? ¿Trapos? ¿Dote? ¿Trapos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ Gracias. ¡Uy! Da palo Gorguito, le pega la pelota. Está pegando, se veía que paga un poco Joel. Aquí una pequeña complicación entre Joel y Fer. Un pequeño golpe, creo que en la espinilla, pero creo que anda bien, un poco dolorido. ¿Qué pasa? Dieciocho, once. Gus, bienvenido. Muy bien, ¿verdad? La nota que sale arrimadísima, se la lleva Joel sin problema. Y... muy bien. ¡Uy! Cambiamos de camarógrafo. Muchas gracias. Bueno, Ricardo cierra el saque. El crevado pasa. Aire de Fernando Inclán. Fue el que está puesto a la pelota a palo, lamentablemente. Oye, ¿y me está en ti? ¿Es una cesta? ¿No está, verdad? ¡Esta! Tenemos el gusto de estar grabando aquí junto al maestro Sierra, gran cronista de la pelota. Hombre, es un placer poder compartir esa televisión. Había dos canales. La primera vez que sucede en la historia, perritos. Para que vean... Los medios de comunicación se unen. Se unen para ver. No calla nadie. La mejor calla la idea es el partido. Y Carlos, a lástima, se poncha en el rebote. Un saludo al maestro Gustavo López, que está también en la transmisión. Un saludo al maestro Gustavo López, que está en la transmisión. Derecha potente del delantero Torres. Fernando Inclán, a la derecha. Cruzando. Pues, nuevamente respondiendo. Vete que pica. Lástima, rebote, que ya no llega. Trece, veinte. Trece, veinte. Al saque. Torres. Cruzado. El rebote. Catorce, veinte. Una pelota viva que le ayuda mucho al delantero. Fernando arrastrando el saque. Revés. Fue el puntual a la cita con la pelota. Fernando aguantando atrás. Se nota que se lleva a Ricardo, cruzando. Fue el. Intenta dos paredes. Que se le da a Ricardo. Escapando atrás. Fue el que ya no alcanza a llegar. Intenta el rebote. Imposible ya llegar. Veintiuno, catorce. A favor de la pareja de Ricardo Sierra y Fernando Inclán. Recordamos, esta es la final de categoría segunda fuerza. Final segunda fuerza del torneo. Ingeniero Fernando Inclán. Pues. Estando el saque. Ricardo de aire. Muy seguro. Richard. Pelota que abre y se va para afuera. ¡Vamos! 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 15-21 acercándose la pareja de Torres y Fernando Inclán. Y Joel, perdón. Y delante a Fernando. Entrando perfecto el delantero Torres. Fernando. Castigando atrás. Pelota. Pelota que da palo. Joel lamentablemente no alcanza a llegar. José olí. Pedía. E tyle. 22-15. 22-15. A favor la pareja de Ricardo Sierra y Fernando Inclán. Amen. елательно. Espangela. 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 Ay, está. Espangela. Comp recognizing. Espangela. Espangela. Tiempo que toman los pelotarios para hidratarse. 22-15, en favor la pareja de Ricardo Sierra y Fernando Inclan. Final, segunda fuerza. Gastando a Joel de revés, levantando la plata que abre y es bueno. Al saque, Torres. Saque elevado, pasa. Fernando Inclan que da palo. Un gran saque que tiene el delantero, Torres. Derecha potente. Fernando restando, levantando, Joel al aire. Nuevamente castigando, está Fernando. Derecha, nuevamente Joel. Derechazo, no alcanza a llegar el delantero. Fernando, perfecto. Reboteando esa pelota difícil. Joel a castigar. Nuevamente Joel, muy seguro. Intenta una arriba abajo, que entra Ricardo Sierra. Pasando de volar. Nuevamente Joel. Fernando, alcanza a llegar esa pelota. El juez marcó, que la había tocado. El saquero Inclan. 18-22. Cuatro tantos de diferencia. Surcándose peligrosamente la pareja de Torres y Joel. Fernando, restando. Levantando su pelota. Palo de Joel. 23-18 Sigue arriba, la pareja de Ricardo Sierra Estando Joel de derecha Fernando Palo Nuevamente 4 de diferencia 19-23, al saque Torres Un saque impecable Les hizo el tanto No lo pudo entrar Y el delantero Y al zaguero le quedó muy elevado Fernando restando Levanta la pelota El delantero da palo 24-20 Se mantiene la diferencia De 4 tantos Fue el resto de saque Levanta la pelota Que no abre mucho Fernando De derecha Fue el que da palo 25-20 Ampliando la diferencia La pareja de Ricardo Sierra Y Fernando en clan 25-20 Saque cruzado O el de derecha Intenta jalarse Cruza la pelota Que ya no llega Fernando Difícil para él 21-25 Regresamos a la diferencia De 4 tantos Que no se han podido quitar Venga Venga El saque peligroso De Torres Algo cruzado Fernando restando al revés Láctima palo Del delantero 26-21 Final de segunda fuerza Torneo Ingeniero Fernando en clan Resto perfecto Delante la pelota Que sale a rebote largo Vamos a hacer algo Ricardo Llega Ricardo Y lástima Chapa Ahí va a ser un gran rebote Lástima Pega en Chapa No alcanzó a subir un poco Esa pelota Venga Venga Y acomodándose la sexta El delantero Julián Torres De la descendencia Borgo La derecha potente Muy bonito Se recomodan los pelotarios Y vámonos por los últimos tantos Cruzado, que entra Fernando Me ves Pues puntual a la cita con la pelota Levantando Llega Fernando de derecha Intenta castigar Se nota que pica Imposible ya por el zaguero Se enfila la pareja de Ricardo Sierra Y Fernando Inclan Veintisiete, veintidós Venga a la cita Venga, venga 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 Pelota que reza el niño Sale rebote Ricardo Sierra reboteando de derecha Nuevamente Y lo vuela el rebote Imposible para el delantero Aprovechando su pegada Torres Venga, venga Al saque Torres Saque cruzado Fernando restando Fue el que deja salir a rebote El delantero que rebotea Ricardo cayéndose Puede que ya no puede llegar esa pelota 28-23 28-23 El saque Ricardo Sierra El saque cruzado Fue el restando al revés Levanta Fernando restando de derecha Fue el aguantando Pelota que sale a rebote abierto Ricardo aguantando Rebotea Lástima Lástima Intentaba hacer un rebote A una pared Sobre la chapa Para forzar La jugada No le sale Lamentablemente El SAF La jugada La jugada Venga Lamentablemente Lo saco por dentro Torres O sea que castigando pasa Está buscando picar la pelota A hacer el tanto La torre es abierto Y lamentablemente doble pasa Automáticamente es un Es mala 29-24 A un tanto A un tanto para partido Les pedimos que no corten la transmisión Siguiente partido Probable, bueno, final de Alain Cardoso Y Mauricio Zapata Contra Karim y Gustavo Larrizabal Primera fuerza Fernando, restando, bien, aguantando Fue el seguro Lleva un bolón Pelota que va a salir a rebote Que espera Ricardo Sierra Se pone Y levanta esa pelota A hacer el tanto Partido que acaba Campeones de primera fuerza A Ricardo Sierra Y Fernando Inclán Segundo Categoría segunda fuerza Nos conectaremos nuevamente En unos 10 minutos En los que calientan Los finalistas de primera fuerza 5-10 minutos Gracias Gracias